y qué onda gente de youtube como están espero que estén bastante bien ya saben que mi nombre es TheWarriorCesar y ahora les voy a traer un nuevo unboxing aquí al canal donde vamos a hacer el desempaquetado al control edición especial de Forza Horizon 5 así que pues ahora gente comencemos con el vídeo bien gente vamos a comenzar con este unboxing que están viendo prácticamente a la portada del control como se ve en la parte frontal Forza Horizon 5 en un lateral pues tenemos este colorido rosa este sabemos que es compatible con Xbox Series X, Xbox Series S, dispositivos Android, Xbox One, iOS y obviamente con PC con Windows 10 o Windows 11 ok dice que los incluye control y las baterías y un contenido adicional descargable que no nos mencionan por aquí ok aquí estaremos viendo que viene con un diseño transparente muy parecido al del 20 aniversario de Xbox tenemos lo del botón de compartir la tecnología wireless de Xbox o conectar por bluetooth es como se conecta a través de otros dispositivos y también aquí tenemos los agarres personalizados que eso también son de goma no son de plástico como las versiones normales por así decirlo no en la parte de arriba dice que acá incluye el contenido adicional de Forza Horizon 5 en la parte de aquí arriba ya estaremos viendo que es mucha gente no lo muestra y acá tenemos la clasificación del videojuego no que es igualita como venía en el videojuego así que vamos a abrir ese control por la parte de acá no necesitamos navaja ni nada más listo ahora vamos a abrirlo y aquí está aquí está que lo podrán ver wow es tan genial de los este texturizado parece de volante entonces aquí estará viendo el control la verdad se ve muy muy bonito vamos a ver qué más nos incluye obviamente este control para poderlo chicar y ahorita lo vamos a estar comparando con otros otras versiones ok como tal nos incluyen nuestras filas de doble a para colocárselas o si ya tienes un cargador es aparte pues también está genial nos incluye nuestro respectivo manual citó como conectarlo si eres nuevo en el xbox src x pues bueno parecido a la xbox one solamente es colocar encender presionar el botón de enlace presionar el botón en el control y listo no en los dispositivos con bluetooth pues tienes que configurar el bluetooth para que pueda funcionar o sea es muy muy sencillo sinceramente ok qué más tenemos otra otra cosita acá que son las guía del producto no y reglamentos de la garantía no que esto depende obviamente por tienda pero por microsoft tienes 90 días de garantía y pues si quieren registrar su número serie y finalmente nos incluye pues el contenido descargable de forza horizon 5 déjeme ver qué es no nos dice exactamente qué es gente pero supongo yo que debe ser un pase de carros aquí estarán viendo el código pero obviamente cuando para cuando estén viendo este vídeo yo ya canje el código entonces supongo que es un carro o un color de carro no sé o un claxon sinceramente no sé qué es para este entonces cuando esté grabando el vídeo pues todavía no sabré exactamente qué es y así lo llego a encontrar pues lo pondré en este vídeo pero y este código se canjea a través de xbox porque están viendo que son 25 25 caracteres ok entonces muy bien ahí por forza estaremos viendo que es en el videojuego no entonces eso es todo lo que nos incluye prácticamente así que bueno vamos a guardar las respectivas cositas no voy a dejar afuera pues el respectivo control ok entonces aquí están vamos a ver los detalles ahí estarán viendo el logo de forza motorsport ok no se alcanza a percibir muy bien porque es como un amarillo un poco más un poco más oscuro ok este acabado me encanta está muy bueno está prácticamente pintado en el plástico está muy bonito el stick rosa el stick azul 100 muy bien se sienten bastante bien hasta yo diría que se sienten un poquito diferentes no sé ahorita lo vamos a comprar con otro control el botón de compartir ahí blanco con rosa los botones de opciones y menú en color cian aquí esos botones me encantan se ven súper súper bonitos ahí lo están viendo rosa con esa azul o sea esta combinación a mí me gusta mucho de por si luego la uso en vídeos en miniaturas así está muy bonita esta combinación arriba tenemos pues los bumpers en color blanco y los gatillos en su respectivo color está bastante bastante genial en la parte de atrás pues tenemos la hd el logo de horizon que tiene un acabado brillante a lo estarán viendo ese acabado brillante se ve genial vamos a quitar la tapa y acá podemos incluir nuestro número de serie que es un control de xbox no y déjenme ver trae algo que la tapa no por ejemplo la comparación del 20 aniversario acá no tenemos nada no el logo lo incluye en la parte de afuera que algo genial gente este texturizado está genial es de goma se siente y luego lo atractó y se siente como de volante en serio no me creerán pero se siente como si agarras un volante de verdad ok a mí me gusta que él es el engumado está a partir de la mitad del control como veis prácticamente es todo el mango la parte de acá y la parte de aquí solamente faltó para que se replicara el control de la parte frontal no pero bueno aquí tenemos diseño entonces pues no hay nada que pegarle el plástico se siente súper súper genial sinceramente entonces muy muy bien la verdad entonces bueno ahora vamos a encenderlo voy a traer otros controles para comprarlo y ahorita regresamos bueno gente ya tengo aquí más controles que estarán viendo vamos a ver algunas diferencias entre ellos primero obviamente entre el control de 20 aniversario y el de force horizon prácticamente es el mismo tipo de plástico no es el mismo tipo de plástico entonces está bastante genial aquí ya podrán escoger su favorito yo podría elegir yo creo que este sí podría ser mi favorito y fíjense a ver déjenme checar el peso no debería estar igual pero no sé por qué siento más pesado este pero bueno cuestiones supongo de mi perspectiva no entonces primer diferencia color estos son los únicos que están en este modo como transparente o plástico traslucido como dice en la caja en la parte de atrás por ejemplo en el del series tenemos el comado de textura este sería un engomado muy diferente se siente como el volante como les digo se siente increíble el tacto tiene muy buen agarre para que lo tengas con una mano sin problema entonces bastante genial otro control diferente por ejemplo tenemos el shock perdón este cómo se llama el acos y perdón la con chip a comparación de los otros super no el engomado lo tenemos en esta parte de acá no entonces estarán viendo cómo es la diferencia y pues este sinceramente vamos a ver el plástico el plástico está este no fíjense que el plástico entre estos dos se parecen más por alguna razón se parecen más los plásticos entonces pues bueno ahí están viendo que la verdad está bastante bien esta colección de controles y poder probar todos ahorita actualmente juego con este cualquier vídeo juego que no sea competitivo por ejemplo forza juegos de campaña el juego con este control y viejo ya voy a empezar a jugarlos con este no porque éste se siente una sensación muy diferente yo obviamente uso el control elite para jugar juegos competitivos como halo warzone etcétera etcétera ok y ahora vamos a encender lo que es lo único que nos falta no vamos a encenderlo por eso voy a colocarle su la batería de hyper x y vamos a encenderlo y miren ahí están viendo cómo se enciende como se enciende se puede aparecer hasta en la parte inferior el alumbrado wow esto es muy diferente porque es muy diferente a este de acá que también es traslócido uno pensaría que se ve que se ve igual pero no miren gente vamos a chicarlo aquí de una vez en vivo por ejemplo vamos a ver cómo ilumina este y eso que también es traslócido y miren ya vieron la iluminación se queda al nivel pues del botón en comparación de fuerza y la iluminación es como más transparente no se abarca más iluminación ahí estarán viendo ya vieron cómo abarca más no sé si sea por el tipo de plástico por eso también es traslócido en el caso de este pues es totalmente negro entonces bastante genial muy bonito este control lo voy a estar usando va a ser mi control principal sinceramente lo recomiendo van a tener aquí abajo un link de compra de este control puede que haya descuentos con el buen fin también puede que no haya así que ya será que ustedes están buscando y recuerden que es edición limitada o sea que una vez que se terminen ya no va a haber más así que esto les haya gustado este boxing rápido y hay una comparación con otros controles no de en su lado y suscríbanse si es que no lo han hecho comenten qué tal les pareció sígueme todos mis redes sociales que dejaré aquí también abajo en la descripción y pues bueno gente ya saben que mi nombre es César nos vemos hasta la siguiente bye y y y y y